Bienvenidos a un programa más de The Comic Show, como todos los jueves al ser las 10 de la noche estamos acá nosotros hablando de temas del mundo de los cómics que tanto nos gustan. El día de hoy vamos con la segunda parte de Batman, ya la semana pasada tuvimos, bueno, de sus inicios hasta los 90's y hoy vamos con la segunda parte ya de los 90's hasta la actualidad. Como siempre, ¿nos acompaña Don Jorge Solano? Sí, bueno, súper importante porque hay muchísimas sacas, de hecho hoy vamos a tener que resumir muchísimo porque la cantidad de material que hay en los 90's hasta ahora es grandísima. Don Alan Corrales. Bueno gente, buenas noches, bienvenidos a este nuevo The Comic Show, la segunda parte de Batman y vamos a tratar de ponerle lo más que podamos para abarcar de seriedad del game actual. Todo lo que se pueda. Hoy también nos acompaña Don Alberto Jiménez que es también especialista en Batman. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí para colaborarles. Se ha poquito mucho pero aquí estamos. Bueno, empecemos bien una vez porque el tiempo es oro así que estábamos entrando ya en los 90's. Quedamos en principio de los 90's donde habíamos hablado del primer Elseworld porque hubo el boom enorme de otros mundos donde diferentes escritores trabajan historias digamos de Batman especiales, o sea salieron de todos los personajes pero de Batman fue el que abarcó como regularmente todo lo que se publica DC tras el éxito de las novelas de lo que era Dark Knight Returns y The Killing Joke. Habíamos hablado que el primer Elseworld fue Gotham by Gaslight que era la aventura de digamos de mezclado con Jack the Destripador donde culpan a Wayne de que él era en época victoriana. Eso al ser tan exitoso empezaron a crear mucho, mucho sales work como Holy Groot que relaciona parte de la religión, es muy bueno por cierto. Empiezan a sacar, bueno el que estábamos hablando ahora tras cámaras lo que era Red Brain que luego se volvió una trilogía. Salió por ejemplo también Castle of the Bad donde se menciona un Batman relacionado con Frankenstein, también un Batman en tercera dimensión, pues estaba el boom del 3D para los cómics y los libros y todo eso y aparece Justicia Digital donde se enfrenta a un virus llamado el Joker, entonces tiene mucha similitud a Trump y hay una cantidad increíble que salieron y al día de hoy siguen saliendo que por cierto en Convergence se ubicaron, ubicaron muchos de esos mundos como parte de un mundo canon muy diverso. Sí, muy en el sentido de lo que hicieron en Secret Wars, en Marvel al final de juntar todas las dimensiones alternativas y es que este asunto de los Eros Worlds, es una movida que las compañías hicieron para tener acceso a sus mejores personajes y poder llevarlos un poco más allá sin necesidad de, digamos, de destruir el canon de los personajes, ¿verdad? porque crean todas estas historias con un Batman que se convierte en un vampiro en Red Rain, pero eso, o sea, no perjudica el legado de lo que se ha construido el personaje, pero crean nuevas historias donde se puede ir un poco más allá, hacer mucho en el sentido de lo que hizo. También le da más variables, por decirlo. Sí, también yo siento que le da mucha libertad que, bueno, muchas compañías no se habían dado y además de que le da otras tonalidades a los personajes, no necesariamente solo a Batman, sino también a Superman. Sí, no, y es porque, recuerda, la línea de Eros Worlds en los anuales del 94, que cada 12 meses sale un número extra tamaño anual, todos en ese año fueron dedicados a Eros Worlds, todos los personajes los pusieron en otras tierras, porque luego el anual siguiente fue el de Leyendas de la Tierra Muerta, donde también eran Eros Worlds basados en el futuro. Entonces, este boom increíble aumentó la cantidad de novelas gráficas y también, importante, empezaron a presentarse los crossovers entre compañías, entonces ya teníamos Batman y Spider-Man, Batman Punisher, Marvel Direct, Consolidia también. Exactamente. Batman Spawn también. Batman Spawn, que estaba en su máximo apogeo. Entonces salieron muchas historias, pero ya volviendo a Batman para... Bueno, los crossovers se mantienen ahorita el de la Surtura Ninja con Batman, para mí es como lo más chulo, que si son dos favoritos, ya es como que hay. Sí, pero se han reducido un montón, porque los asuntos... Digamos, la burocracia ahora en cómics es muchísimo más grande. En aquella época tuvieron que crear a Marirama para hacerlo de Marvel DC, pero de ahí en adelante, por ejemplo, Dark Horse hizo muchas colaboraciones con muchas compañías distintas. Después la vara se complicó más porque en el momento en que las películas empezaron a tener éxito, la gente se hizo más celosa de sus derechos. A punto de que Marvel está peleando con Marvel, DC está peleando con DC, todo el mundo está peleando con todo el mundo, pero es un asunto de plata. Bueno, pero sigamos con Batman. Entonces, en los noventas también sucede, bueno, los dos equipos grandes, digamos, el equipo de Superman, de escritores y dibujantes, y el de Batman, se separan por un momento, para ellos, unos trabajando en lo que era la muerte de Superman, y Norman Bregfoyle, Jim Amparo, Kelly Jones, Doug Moeish, bueno, y un poco de artistas maravillosos, empiezan a diseñar la caída del murciélago, el Nightfall, pero no, o sea, la gente le preguntaba, ¿van a matarlo? Y ellos mismos en conferencias, no, no lo vamos a matar, pero venía algo muy interesante, porque habían arrancado ya con títulos que nos lo habíamos hablado, como La Venganza de Bane, La Espada de Israel, que fueron dando forma a lo que iba a venir en la serie de los cuatro títulos que se estaban publicando de Batman, que fue, digamos, el mega evento, la primera parte, el Nightfall, 19 números, para lo que es ya la caída del murciélago. Pero hablemos de eso en el siguiente bloque, porque ya vamos a hacer la primera pausa comercial, y ya casi realizamos con más de The Comic Show.